El año 44 y 45, sobre el campo de batalla, hay más tropas rumanas que francesas en el bando aliado. Dicen, joder, qué bien se lo montan los franceses, que no hacen nada y parecen que han ganado la guerra. Cuando los pobres rumanos, que se están partiendo el pecho, pues ni salen en los libros. Cuesta creérselo que la Unión Soviética tenía el año 41 más tanques, más aviones y más cañones que el resto de los ejércitos del mundo juntos. La razón es que todo el mundo dice, joder, vaya palo, ¿no?, que les han dado así. Pero son unos tíos que son una caña, porque a Napoleón, que estamos hablando de Napoleón, no de ningún mindungui, que habéis llegado a entrar en Moscú, ni más ni menos que entrar en Moscú, le pegan tal paliza, el primer invierno, que tiene que huir despavorido con su ejército y retirarse de Polonia, Alemania y finalmente a Francia, ¿no? Es curioso porque yo creo que si saliésemos a la calle y se preguntase a la gente normal, bueno, cuando digo normal me refiero que no son aficionados a la Segunda Guerra Mundial, oye, ¿tú sabes que Rumanía fue aliado de Alemania? Yo creo que nadie lo diría, o Finlandia incluso, o sea, nadie lo diría. ¿Por qué no dan todos marcha atrás en ese mismo instante? Porque lo que tienen delante es el ejército rojo. Si hubieran tenido delante el ejército norteamericano o el británico, se pasan todos, hacen todos los de Italia, pero el verano del 43. Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy estamos aquí para analizar un tema muy interesante en el que vamos a meter tanto batallas, pero sobre todo vamos a meter asuntos diplomáticos en relación a las distintas relaciones, valga la redundancia, que tuvo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial con una serie de países que la verdad para el gran público son bastante desconocidos. Parece que Alemania solamente tuvo a Italia como aliada, pero a lo largo de este programa vamos a ver que tuvo más apoyo a nivel de Europa y vamos a ir haciendo una evolución desde el principio de su relación hasta el final, que obviamente fue cuando la Unión Soviética comenzó a llegar a las distintas fronteras de la Europa Oriental. Y para ello tenemos aquí a Carlos Caballero-Julado una vez más, que yo te agradezco mucho que vengas y espero que tengamos una buena tertulia. Muchas gracias a ti. Pero mira, además hoy, en concreto, si me lo permites, quería agradecer a tu público. Cuando alguna vez entro a ver los comentarios, suelen ser muy benevolentes. Pero, sobre todo, lo que me ha encantado, francamente, descubrir, gracias a sus comentarios, es la cantidad de gente que nos sigue en toda la América Hispana. Ves comentarios de gente de Chile, de gente de México, de gente de Argentina, de Uruguay, y eso, digamos, francamente, emociona. Yo llevo bastante tiempo escribiendo y publicando y siempre me había relacionado con público español, francamente. No tenía más que un público más que el español. Y ahora, gracias a tu cadena, a tu canal, veo que puedo conectar con este público, con el cual compartimos la maravilla del idioma. Y me resulta muy emocionante, no me digas por qué, pero me resulta muy emocionante pensar que a 10.000 kilómetros, a 15.000 kilómetros, alguien me pueda estar escuchando y pueda estar opinando sobre lo que yo digo. Así que, a este sector del público, al público hispano de América, desde aquí mi agradecimiento por sus comentarios. Sí, la verdad que es de los 215.000 suscriptores que por ahí tiene el canal, en torno al 70% son de Sudamérica y, bueno, Centroamérica también, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Un detalle que me emociona. Te lo digo de corazón, me emociona. Pues vamos a comenzar con la primera pregunta para meternos un poco en contexto que básicamente es la situación en la que se encontró Europa una vez que comenzó la Segunda Guerra Mundial tras el ataque alemán a Polonia y también de la Unión Soviética en la que, pues bueno, hasta la fecha se había llevado pues una política intentando evitar una guerra, vamos a decirlo así, pero finalmente cuando todo estalló había bandos que estaban definidos, tampoco mucho, pero sobre todo el alemán pues no lo estaba. Simplemente pues contaba, entre comillas, con el apoyo de Italia que tan siquiera contó con esa participación en la batalla de Polonia. Entonces no sé si nos puedes hacer un poco una apuesta en contexto de la situación europea. Bueno, pues hoy vamos a hablar de aliados de Alemania conviene no olvidar que ya había aliados antes del estallido de la guerra, ¿no? El caso, el momento que más tensión se acumuló antes de septiembre del 39, fue cuando los alemanes exigieron a los checoslovacos la entrega a Praga del territorio de los sudetas y hasta que se realizó la conferencia de Mönig pues la situación fue francamente prebélica, ¿no? Entonces, este es un aspecto que normalmente se ha estudiado o no se ha estudiado, mejor dicho, se ha estudiado muy poco, pero a lo mejor sería decir que no se ha estudiado. Hay planes alemanes para una guerra general contra Checoslovaquia, contra Checoslovaquia, como tal país aún. Estos planes se conocen, no se conocen mucho, a mí la verdad es que algún día me gustaría escribir algo sobre esto. Estos planes militares incluyen la participación del ejército italiano, quizás no sorprenda esto nadie, pero también del ejército húngaro. Hungría era el país que a simple vista, es decir, lo que puede ver un observador de esta época, más se estaba alineando con Alemania. La razón es sencilla, Hungría era el país que se consideraba más perjudicada por las conferencias de paz de la Primera Guerra Mundial. Dos tercios de lo que ellos consideraban en el reino de Hungría habían pasado a ser soberanía extranjera, así que los húngaros, francamente, eran más enemigos del orden de Versalles, del orden internacional de Versalles, que los mismos alemanes. Y los alemanes multiplicaron gestos hacia Hungría para tratar de traerla totalmente a su lado. Hay unas imágenes muy famosas de el almirante Orti, ni más ni menos que en la botadura de ese famoso crucero alemán, el Prinz Eugen, en que los dos están compartiendo la tribuna, Hitler y Orti. Nuestros planes de ataque a Checoslovaquia, te digo, se planifican ya con la presencia de tropas húngaras y tropas italianas. En concreto, después ya sabemos qué se produce, la conferencia de Mónig y finalmente el desmembramiento por implosión interna de Checoslovaquia, ¿verdad? Y entonces los húngaros, ni cortos ni perzosos, ya lo sabemos que se quedan con toda la franja sur desde que hoy sería Eslovaquia y se quedan también con el extremo oriental de lo que era Checoslovaquia y que era la llamada Ruteinia Subcarpática, una zona digamos ucraniana por su etnicidad. Luego, hay aliados ya antes de la guerra, ¿de acuerdo? Pero son aliados un poquito reluctantes, ¿no? Los alemanes han hecho todo lo posible para atraerse a los húngaros. Incluso le han permitido sin que en realidad se hayan jugado al tipo ni hayan puesto mucha carne en el asador conseguir anexiones a costa de Checoslovaquia. Pero a la hora de la realidad como tú acabas de subrayar Alemania entra en la guerra mundial sola. Ningún otro país le va a seguir en este guerra pese a que el pacto de acero muy grandilocuente en sus términos prevé que bueno es un auxilio militar inmediato de Italia el nombre ya te digo es el eje el pacto de acero expresiones muy grandilocuentes cuando en realidad Italia se descuelga inmediatamente dice no, no, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, porque yo creo que todo el mundo da por eso que Alemania va a perder la guerra en dos días porque Francia e Inglaterra ya están decididas a ir juntas todo el mundo de alguna manera intuye que antes o después se van a unir también Rusia la Rusia comunista y sobre todo lo que tiene la gente muy clara es que se van a unir también los Estados Unidos luego el septiembre del 39 Alemania da una imagen de caballo perdedor total 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 y ni sus potenciales liados Italia ni Hungría se lanzan con borracidad a la lucha van a esperar a que la máquina militar alemana demuestre su tremenda capacidad para conseguir victorias para ir uniendo uno a uno a esta alianza y luego por otro lado tenemos el pacto que hizo Alemania con la Unión Soviética que precisamente gracias a eso los alemanes se atrevieron a atacar en espera de que Francia y Gran Bretaña no entrasen el conflicto y por otro lado los rusos también jugaron su baza de animar entre comillas a los alemanes a atacar Polonia firmando ese pacto para que se enemistasen contra los franceses y los ingleses para que bueno al final cada uno quiero decir que juega sus cartas en este conflicto y el objetivo en este caso de la Unión Soviética era y de hecho ya lo dijo Stalin cuando anuncia los famosos planes quinquenales en el año 28 si no recuerdo mal que bueno que al final el objetivo suyo es expandirse ellos ya habían previsto esta guerra en Europa debido a las consecuencias del tratado de Versalles y al final pues digamos que solo era cuestión de tiempo la guerra y había que estar pues lo mejor preparado para cuando llegase ese momento si hay una percepción bastante clara de que la guerra va a estallar en Europa Oriental aquí hay que tener presente por ejemplo que los los aliados occidentales que han ofrecido garantías a Polonia ¿verdad? no solamente le han ofrecido garantías a Polonia sino que y esto es una cosa en la cual yo siempre enfatizo mucho le han ofrecido garantías a Rumanía porque se siente Rumanía se siente amenazada por Hungría y a Hungría que se la tiene por aliada de Alemania y le han ofrecido garantías a Grecia a la Grecia del régimen del general Metaxas porque se siente amenazada por Italia ¿de acuerdo? desde la invasión de Albania sobre todo se siente tremendamente amenazada por Italia bueno siempre lo subrayo ¿verdad? ni Polonia ni Rumanía ni Grecia cumplen en este momento los mínimos exigibles los mínimos para ser catalogadas como regímenes democráticos pero esto a Londres o a Berlín le da lo mismo hacen real política real es decir hay que contener a Alemania y a sus semi-aliados luego damos estas garantías a estos países igual que se hace esta real política se abstrae totalmente de la relación diplomática el hecho de que sean dictaduras algunas muy feroces como la de Metaxas pues los alemanes y los soviéticos hacen lo mismo abstracción total de la ideología y solamente calibran intereses los alemanes hacen la auténtica locura de este pacto con la Unión Soviética un cálculo totalmente cortoplacista pensando que si hacen ese pacto los aliados occidentales no van a moverse y van a dejar a Polonia en la estacada de la misma manera que dejaron a Tecoslovaquia un cálculo totalmente cortoplacista y aquí el auténtico crack es Stalin Stalin como tú acabas de decir tenía clarísimo porque es lo que decía la doctrina del leninismo el leninismo consideraba que el capitalismo había entrado en su fase imperialista y era inevitable la lucha entre las potencias imperialistas si esta lucha entre las potencias imperialistas había provocado había permitido la revolución en Rusia una nueva una nueva lucha entre las potencias imperialistas en este caso por un lado Alemania por otro lado Francia e Inglaterra él calculaba perfectamente que le permitiría establecer el poder comunista a nivel prácticamente mundial así es que dijo fantástico voy a hacer que se peleen entre ellos pensando naturalmente también estamos hablando de un cierto cortoplacismo pensando que lo que se va a iniciar es una nueva primera guerra mundial es decir un frente estático donde para avanzar un puñado de metros mueran centenares de miles de jóvenes soldados etcétera 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 es decir que se va a reproducir el escenario del primer mundial y eso va a generar el estallido revolucionario a nivel mundial así que encantado de la vida le firma un tratado con la Alemania nazi después de bueno después de llevar años y años denostando al fascismo porque él muy bien lo has dicho también él mientras tanto lo que ha hecho es equipar a la Unión Soviética con el mayor arsenal militar del mundo una cosa que en la cual por mucho que subrayemos los datos cuesta creérselo cuesta creérselo que la Unión Soviética tenía el año 41 más tanques más aviones y más cañones que el resto de los ejércitos del mundo juntos que juntabas los tanques del ejército francés inglés alemán norteamericano e italiano bueno pues la Unión Soviética ella sola tenía el doble de acuerdo luego estaba preparándose y perfectamente lo ha subrayado desde que llegó al poder impuso la política de los planes quinquenales para dar el momento en que las potencias imperialistas tuvieran lo que consideraba la necesaria confrontación dar un golpe de fuerza decir bueno pues ya ahora estamos ya a nivel mundial con el comunismo si no por eso la has expresado mejor que yo quería decir eso lo que pasa no me ha sido la palabra de que la Unión Soviética es la que mejor parada sale otra cosa es lo que va a pasar ahora que ya pasamos de fase y es que en mayo del 40 los alemanes derrotan a Francia en una campaña completamente fugaz y es aquí cuando una vez que hay Francia Dinamarca Noruega que no se suele nombrar pero bueno vamos a lo importante que es Francia aquí ya digamos que todo se descoloca por un lado vamos a tener esta situación semiforzada en el que los ingleses se van a tener que acercar a los soviéticos y viceversa y luego por otro lado la Unión Soviética va a empezar a atacar a toda una serie de países con la justificación de defenderse de un posible ataque alemán y luego también por contrapartida tenemos a todos esos estados que son fronterizos con la Unión Soviética que van a ir poco a poco tomando miedo y por lo tanto acercándose al eje a Alemania en este caso que es pues el único que entre comillas le puede salvar y le puede ayudar frente a esa amenaza que tienen como vecina ¿verdad? Me vas a permitir que haga un pequeño salto atrás porque esta progresión en el sistema de alianzas tiene un primer paso en la campaña de Polonia en la cual no van a participar tropas italianas no van a participar tropas húngaras pero sí de un pequeño aliado de Alemania que es Eslovaquia Eslovaquia ha conseguido su independencia gracias a Alemania y en esta campaña no solamente va a permitir el despliegue de tropas alemanas sobre su suelo para lanzarse contra Polonia sino también va a tener una presencia simbólica ¿de acuerdo? simbólica aún es el primer aliado de Alemania que no tiene mucha trascendencia pero es el primer aliado de Alemania lo curioso del tema es que pese a todos los prejuicios y diatribas anti-eslavas de los nazis alemanes es un aliado eslavo ¿verdad? Eslovaquia lo dice todo ¿verdad? el nombre del del país pero en efecto lo que provoca la ampliación del sistema de alianzas alemán es la hecatombe de Francia esto es un hecho histórico de unas dimensiones colosales ¿no? que Francia un país que ha aguantado el empuje militar alemán en la primera mundial durante cinco años ahora segunda pero en plan colapso en cinco semanas cambia todas las normas de los juegos ¿no? entonces sí entonces ya hay una auténtica carrera por unirse al bando vencedor e Italia que el año 39 dice mira es que no puedo es que me pillas mal ahora no es el momento de golpe y porrazo bomba se une a la a la guerra convencida de que bueno faltan dos telediarios para que se produzca la victoria alemana y como se va a producir esta victoria alemana y se va a producir un reparto de botín es el mejor momento ¿no? no es el único caso no es el único efecto de la catástrofe de Francia efectivamente países de Europa oriental que eran literalmente satélites de Francia se dan cuenta de que de alguna manera tienen que reorientar su política hacia Alemania el caso más llamativo es el de Rumanía y también el de Yugoslavia ¿de acuerdo? Yugoslavia también se da cuenta de que bueno han contado siempre con la protección de Francia y ahora Francia ya no existe ¿no? ¿por qué el caso más llamativo es el de Rumanía? porque efectivamente en la alianza no escrita esa alianza tácita entre Alemania y la Unión Soviética los soviéticos le han exigido a Rumanía la entrega de las regiones que formaron parte en su día del Imperio Zarista y que Rumanía al considerar que estaban pobladas por rumanos las ha anexionado al acabar la reunión me refiero a Moldavia ¿verdad? a Moldavia y a la vez a la vez se ha enfrentado con el problema de que una Hungría que blasona de sus buenas relaciones con con Berlín con Alemania le pide la devolución de la región de Transilvania de Transilvania y de Albanato y entonces los rumanos tienen que enfeudarse a los alemanes y decir por favor protegernos literalmente protegernos es el famoso arbitraje de Viena en el cual ni para ti ni para mí los alemanes le imponen a los dos países a Hungría y a Rumanía un acuerdo ¿no? el Banato se lo va a quedar Rumanía pero Transilvania se va a pasar a su herida húngara entonces repito estos países automáticamente de la derrota de la derrota de Francia empiezan a gravitar pero clarísimamente hacia el sistema alemán Italia se convierte en aliado formal y declara la guerra a Francia e Inglaterra e inicia sus operaciones militares pero estos otros dos países junto a Eslovaquia forman parte del nuevo sistema de poder en los Balcanes que gravita totalmente en torno a Berlín Sí y luego tenemos el caso un poco más al norte de los estados bálticos que bueno estos no se van a poder aliar con Alemania y bueno y la guerra de invierno que van a ser aliados posteriormente cuando los alemanes comiencen la invasión pero no sé si puedes dar algunas pinceladas de los motivos por los cuales Stalin se metió aquí en los países bálticos para que todo el mundo lo sepa porque es curioso porque durante muchos años la idea que se nos ha vendido es que Stalin muy listo él que sabiendo que Alemania le iba a atacar lo que hizo fue ampliar su glacis estratégico es decir establecer el poder militar en los países bálticos en retirar la frontera de Finlandia hacia el norte alejándola de San Petersburgo de Leningrado esto es una interpretación muy benevolente ¿no? pensar que Stalin lo hace pensando en obtener más espacio defensivo me parece de una ingenuidad pasmosa porque si se tratara de eso no tiene por qué imponer el régimen soviético en Estonia Letonia y Lituania que es lo que hizo le bastaba con digamos anular a esos tres ejércitos es decir mire ustedes quedan desmovilizados vamos a ocupar este territorio nuestras bases militares están aquí porque tenemos este peligro pero no lo que hace es sovietizar a esos tres estados y esos tres estados los sovietiza porque los ha ocupado antes claro no han podido defenderse pero su propósito era también sovietizar Finlandia recordemos que apenas se ha producido el inicio de la agresión soviética contra Finlandia aparece un gobierno comunista finlandés dirigido por Otto Kuschinen en una población terok cercanísima a la frontera luego no 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 es una no es una operación defensiva sino justamente lo contrario es el primer paso para su plan global de sovietizar de sovietizar tantos territorios como puedan ocupar digitalmente con sus tropas no se ocupa Estonia Letonia y Lituania como para ampliar el anillo defensivo no se ataca Finlandia para ampliar el anillo defensivo lo que se hace es dar el primer paso en un proyecto global de sovietización de todo el mundo pero si de tantos territorios como sea posible y que vayan quedando al alcance del ejército rojo efecto indirecto de esto bueno pues evidentemente Finlandia automáticamente que consigue salvar un poquitín los muebles consigue salvar un poquitín los muebles va a decantarse hacia hacia el tercer reich hacia Alemania porque si ha contado con la solidaridad activa durante la guerra de invierno de voluntarios extranjeros si escandinavos efectivamente muchos suecos muchos daneses muchos noruegos pero que ha significado eso nada toda la ayuda militar que pueda prestarle escandinavia a a Finlandia es irrelevante de cara a abatir al ejército rojo así que Finlandia que no lo olvidemos en ningún momento durante toda la segunda guerra mundial es un régimen democrático y en el cual los socialistas están presentes en el poder en el gobierno sin embargo se va a entregar a los alemanes porque efectivamente es la única posibilidad que tienen de salvaguardar su independencia porque repito ellos han visto clarísimamente que los soviéticos no querían alejar unos cuantos kilómetros la frontera no lo que querían era sovietizar Finlandia y lo han dicho repito clarísimamente cuando el primer día de la guerra crean un gobierno comunista el de Otto Kuschinen en la primera aldea finlandesa que ocupan es decir vamos a acabar no con el ejército finlandés sino con el sistema político finlandés pues con esto nos vamos al inicio de la operación barba roja en la que pues siempre se dice que Alemania no contó con ningún aliado que fue una cosa que llevó en secreto pero sin embargo aquí ya en junio de 1941 vamos a ver una alianza bueno forzada o no pero en cualquier caso Finlandia y Rumanía son dos participantes activos de esta ofensiva que los alemanes van a hacer la Unión Soviética y luego si bien otros aliados como es Hungría como es Italia no van a bueno no van a participar desde un inicio sí que se van a ir todos un poco progresivamente sumando hasta bueno hasta incluso van voluntarios de aquí de España como ya lo tocamos en otro vídeo pero quiero decir que empieza siendo una cosa con la gente justa pero poco a poco se van animando se van animando y ya se convierte en una cosa en la que todo el mundo está involucrado ¿puedes comentar un poco cómo se gestó esta operación en cuanto al punto de vista del papel que jugaron estos aliados de Alemania? sí mira vamos un poquito rápido hemos olvidado por ejemplo el intervalo balcánico ¿verdad? el intervalo balcánico hay un momento en el cual Mussolini comete el tremendo dislate de atacar Grecia la campaña le sale absolutamente fatal y los alemanes por no hacer que el eje quede en ridículo tienen que lanzarse a ese escenario ¿de acuerdo? cuentan con atraer finalmente a Yugoslavia Yugoslavia su gobierno llega a firmar la adhesión al tripartito ¿de acuerdo? pero un golpe de estado perfectamente orquestado por los servicios especiales norteamericanos y con el apoyo también de Rusia acaba con el gobierno y bueno provoca la invasión alemana y la desmembración de 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 Yugoslavia esto va a hacer aparecer otro nuevo estado aliado de Alemania bueno más que aliado francamente el nombre correcto sería satélite ¿no? que es Croacia pero además en el nuevo escenario geográfico Bulgaria que tiene el corazón partido siempre le pasa esto a los búlgaros por una parte se sienten eslavos históricamente se sienten en deuda con con Rusia como liberadora del yugo turco pero por otra parte saben que han sido aliados de Alemania en el primer mundial Bulgaria sí que decide unirse al sistema de alianzas alemán ¿de acuerdo? luego al acabar el episodio balcánico tenemos con que Alemania tiene ya muy fuerte su flanco sur ¿verdad? Rumanía Hungría Croacia y y Bulgaria son aliados ¿no? formales muy bien pero sí es el ataque es el ataque a la Unión Soviética lo que genera unas nuevas dinámicas para este momento junio del 41 los alemanes estaban literalmente en la estratosfera o sea se sentían los mejores del mundo la campaña de Polonia no ha estado mal chico vale la campaña de Escandinavia es increíble porque le han tomado el pelo a los ingleses a la mayor potencia naval de la historia ¿no? y lo de Francia ha sido espeluznante madre mía como hemos como hemos triunfado y después está la campaña de los Balcanes en la cual vuelven a decir mira no es que seamos capaces de obtener victorias en países llanos como Polonia o Francia no es que somos capaces de conseguir cualquier cosa incluso en los países más intrincadamente montañosos y cuando uno piensa en Yugoslavia les ha costado 100 hombres y lo han hecho en una semana bueno pues ellos están en las nubes bueno Aleja cuando piensan en el ataque a Rusia consideran que no necesitan a nadie literalmente no necesitan a nadie no avisan a nadie con dos excepciones puramente geográficas Finlandia y Rumanía tienen frontera con la Unión Soviética y son necesarias como bases de partida para las tropas alemanas pero al margen de Finlandia y de Rumanía no se lo dicen ni siquiera a Italia Italia era el aliado privilegiado por aquello de las analogías ideológicas por aquello de la admiración que Hitler siempre dijo que tenía por el Duce por Mussolini uno piensa bueno pues por lo menos a Mussolini ni se lo dirá no se lo dijo no se lo dijo a nadie solamente a Finlandia solamente a Rumanía en todas las razones porque estaban convencidos de que la campaña militarmente se iba a ganar militarmente en seis semanas hombre después quedaría el tiempo para ocupar el territorio y cosas así pero en seis semanas la campaña iba a estar ganada por tanto para qué pedirle a los italianos que se molesten en ir para allá si total cuando vayan a llegar la guerra se ha acabado ya ¿de acuerdo? bueno pero la emoción que provoca el ataque a la Unión Soviética es algo que les sorprende a los mismos alemanes que dicen caramba si es que resulta que hasta en los países que tenemos invadidos atentos repito hasta en los países que tenemos invadidos tipo Francia tipo Holanda tipo Noruega quieren mandar formaciones de voluntarios para unirse a esta lucha y por supuesto los satélites o aliados como queramos llamarles Alemania perdón Italia la primera pero enseguida también Hungría Hungría tiene miedo en gran medida Hungría no es un país especialmente antirruso pero Hungría tiene miedo a que si Rumanía está participando activamente en esta campaña Berlín se decante del lado de Bucarest en vez del lado de Budapest luego los otros dicen yo también me apunto los croatas como su estado está recién recién nacido dicen mira no podemos enviar el ejército nuestro que está aún en Ciernes pero si enviamos formaciones de voluntarios y a estos aliados eslovaquia también eslovaquia también decidió si nosotros nos unimos a la lucha luego prácticamente sin comerlo ni beberlo para sorpresa suya sin desearlo ellos sin planificarlo ellos se van a encontrar con que están en la lucha Finlandia y Agromanía vale eso sí que estaba sí que estaba previsto pero también Italia Hungría Croacia y se solicita desde una serie de países el envío de formaciones de voluntarios el caso más llamativo es el de el de España ¿verdad? pero no podemos olvidar que hay legiones de voluntarios en Francia en Holanda en Bélgica en este caso dos la Balona y la Flamenca en Noruega y en Dinamarca ¿de acuerdo? bueno esto le viene muy bien a los alemanes que a partir de ese momento dicen es que lo que nosotros estamos haciendo es liderar una cruzada europea contra el bolchevismo tema que no estaba presente tema propagandístico que no estaba presente en su planificación de la guerra pero reaccionan con bastante rapidez y automáticamente lo convierten en el leitmotiv de la campaña ¿de acuerdo? y blasonan constantemente de de este cedo solamente hay un caso en el cual van a decir bueno chicos no hace falta que os molestéis que es Bulgaria a Bulgaria a Bulgaria no le van a pedir que envíe tropas porque saben vuelvo a decirlo del corazón partido los búlgaros ¿cómo vamos a unirnos a esto contra Rusia? si nosotros dependemos nuestra historia es de que la independencia nuestra es por por los rusos y curiosamente lo que sí que tienen los alemanes durante una cierta unos ciertos varias semanas es la convicción de que posiblemente Suecia sí que se quiera unir es una cuestión que están bastante bastante ilusionados al respecto para ellos la unión que se hubiera incorporado a Suecia hombre era su ideal ¿no? los suecos los suecos son todos rubios y gordules estos son nuestros mejores primos hermanos ¿no? y como se trata un poco de ayudar también a Finlandia bueno pues igual se unen bueno Suecia sabemos que no lo hace pero los romanos al final tampoco presionan tanto dicen bueno vamos a ver los suecos muy bien si vienen a la campaña rusa estupendo pero si no vienen nos da lo mismo mientras nos sigan vendiendo el mineral de hierro y los rodamientos de bolas nos da lo mismo porque esa es la aportación importante de Suecia y con eso contamos de todas todas ¿no? bueno pues sí al final es gracias a a la campaña rusa como Alemania consigue generar un amplio volumen ¿no? un amplio campo de aliados que bueno les van a permitir convertirse o presentarse como adalides de una lucha europea contra el comunismo ¿no? el comunismo despertaba el terror en muchísimas partes de Europa y despertaba suficiente terror como para que países de una tradición germanófoba a muerte como Francia hubiera gente que considerara que era mejor luchar con los alemanes contra los soviéticos que al revés sí y ya no sólo fuera de la unión soviética sino dentro de la misma unión soviética que es el siguiente tema que me gustaría tratar de la reacción ¿no? de parte del pueblo soviético y cuando digo soviético no me refiero al pueblo ruso sino al pueblo soviético al conjunto de personas que vivían bajo el gobierno soviético en el que pues vamos a ver como ¿no? en los estados bálticos que apenas habían sido ocupados hacia un año sí que va a haber bastante buena aceptación de cara a los alemanes a pesar de que Stalin ya había sacado a mucha gente de allí y la había repoblado con autóctonos rusos para que así pues hiciesen bueno hubiese más apoyo ¿no? por así decirlo y se lo infundieran a los demás pero ¿cuál dirías tú así a nivel general que fue la reacción de los propios soviéticos ante esta reacción alemana y sus ganas por desligarse del gobierno soviético y poder sumarse al alemán también yo creo que este ya es una especie de lugar común todo el mundo sabe que la política de ocupación alemana en Rusia fue una auténtica catástrofe porque tenían a su favor todas estas bazas y las desaprovecharon ciertamente si no le habían pedido ayuda ni siquiera ni siquiera se habían comunicado a los a los italianos con mayor razón no iban a decírselo a los exiliados anticomunistas de estos países que estaban en Europa Occidental o en Berlín o en Alemania salvo algunos casos muy específicos no pensaban para nada en la necesidad de contar con este apoyo fuera de algunos casos puntuales alguna cosa por ejemplo para las operaciones de ruptura del frente en la zona que iba a ser la zona de Lituania sí que se habían puesto en contacto con organizaciones clandestinas anticomunistas lituanas y habían instruido incluso para tareas de comando algunos lituanos también lo mismo para el caso de la ruptura del frente en la frontera de Ucrania desde Polonia hacia Ucrania y se llega a contar con algunas unidades minúsculas de ucranianos que van a realizar alguna acción de comandos para ayudar al avance alemán pero no había más planes al respecto es increíble es increíble ¿qué es lo que ocurre? que se va operando sobre la marcha y depende un poco de los comandantes en jefe alemanes en cada sector el grupo de ejércitos norte se quedan de piedra cuando van avanzando y en muchos lugares cuando llegan a una población en vez de encontrarse resistencia armada soviética lo que es un arco con madera y con flores diciendo bienvenida bienvenida a la Wehrmacht ¿de acuerdo? y han anulado los dispositivos de voladura de puentes han asaltado cuarteles soviéticos hay un movimiento de resistencia en Estonia Letonia y Lituania de una envergadura que a los mismos alemanes les sorprende por otra parte los habitantes de estos países no es que sean especialmente germanófilos casi te diría que lo contrario en buena medida se sienten apuñalados por los alemanes y te lo voy a explicar muy claramente cuando se ha producido la elección soviética ellos han visto algo y lo que han visto es que los soviéticos han permitido que de su país de Estonia Letonia y Lituania salgan hacia el territorio alemán las colonias de alemanes étnicos los de estas regiones es decir anda que bien los alemanes pactan con los soviéticos el traerse a estos señores a los alemanes étnicos y a nosotros nos dejan aquí luego no es para tener mucha fe en Alemania pero es que ese año de ocupación soviética ha sido tan aterrador en todos los sentidos que dicen bueno mira me da lo mismo como se suele decir con ese chiste que es que era anuncia desde la televisión admito pulpo como animal de compañía no me fío nada de estos señores alemanes no me fío nada porque acaban de hacer esto no ya entregarnos a los soviéticos o permitir que los soviéticos nos cubren sino decir bueno vosotros como sois una chusma quedaros yo voy a sacar a mis alemanes étnicos pero repito la experiencia de un año de ocupación soviética ha sido tan aterradora que dicen bueno es que no puede haber nada peor así es que se convierten de verdad de verdad en absolutamente entusiastas y el mando del grupo de Héctor Norte lo detecta clarísimamente ¿qué hace? con el margen de competencias que les propio permite el establecimiento de auto de administraciones autóctonas ¿de acuerdo? cuando prosigue el avance hacia el hacia el este y ya no pasa a ser ya en nuestro territorio competencia de la Wehrmacht sino que se crea un comisariado del Reich bueno pues resulta que el señor que le encargan de los países bálticos es una persona medio razonable medio razonable te lo digo porque lo que pusieron como comisario del Reich en Ucrania era literalmente una mala bestia ¿de acuerdo? entonces lo mismo este señor dice bueno pues bueno estupendo veo que esta gente está muy dispuesta a colaborar pues vamos a permitir una autoadministración de tal manera que es el único territorio ocupado por las fuerzas más alemanas donde en realidad existen gobiernos autóctonos no se les llama así se les llama directorados generales pero en la práctica es hay un director general que ejerce jefe de gobierno y directores generales que se encargan de lo que serían ministerios de justicia de comercio etcétera etcétera por supuesto los alemanes les nombran supervisores germanos allí presentes ¿no? y se mantiene toda su dependencia pero en la práctica son gobiernos aliados ¿eh? o mejor dicho gobiernos satélites sería una expresión mucho más correcta sobre todo en Estonia y en Letonia en Lituania algo menos en cambio el fracaso es totalmente totalmente radical en Ucrania como antes te comentaba ha habido pequeñas unidades ucranianas a las cuales se les ha permitido tomar parte en las primeras fases de la lucha los ucranianos estos nacionalistas ucranianos ni cortos ni perezosos en cuanto llegan a la primera ciudad importante que es Dviv para los romanes Lemberg bueno pues proclaman un gobierno un gobierno nacional ucraniano solo para encontrarse con que los mismos alemanes los detienen y los mandan a un campo de concentración aún así el avance de las tropas alemanas por Ucrania es bendecido por la población ucraniana las imágenes de Kiev cuando cuando llegan los alemanes son extremadamente significativas están por ahí no me lo invento en la calle Krishatik la avenida Krishatik la avenida principal de Kiev ves a los soldaditos alemanes poniendo sus cañones y sus cosas así con cara así muy feroche y a su lado las chicas ucranianas haciéndose fotos con ellos que buenos cuantos queremos luego lo habrían podido hacer perfectamente podrían haber creado allí un gobierno títere un gobierno totalmente manipulado por ellos pero no lo hacen ni siquiera una apariencia de gobierno sino una administración alemana directa que en este caso repito está encabezada por un personaje realmente siniestro Koch un personaje que es tan absolutamente siniestro que bueno ya sabes que la historia está llena de teorías conspiracionales hay gente que ha llegado a decir que era tan brutal porque en realidad era un agente de Stalin era un comunista infiltrado en el aparato nazi y era un agente de Stalin para impedir que apareciera una alianza entre Ucrania y Alemania teoría conspiracional en estado químicamente puro fue el mayor error absolutamente claro de la política alemana porque hombre con todos mis respetos a los estonios a los tetones a los lituanos no son una masa demográfica comparable a los ucranianos los estonios son un millón los ucranios son 40 contar con el apoyo de los estonios bueno que puede ofrecerte digamos en términos militares Estonia pues lo que realmente ofreció el equivalente a dos divisiones de las fuerzas alemanas que fue lo que tuvo realmente el ejército alemán la gente va a decirme no no este hombre no tiene ni idea solamente hubo una división Estonia no 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 vamos a ver hubo una división Estonia en las Bafen SS verdad con su número Bafen SS pero había otra división en el ejército alemán que era la 300 división para para destinos especiales compuesta íntegramente por regimientos Estonios luego Estonia aportó en realidad dos divisiones y Letonia aportó pues que podía aportar Letonia es un poquito más de población pues Letonia aportó lo que podía tres divisiones en la práctica son aliados o vuelvo a decir quizá deberíamos ser más precisos y decir eso son satélites pero que colaboran de una manera muy activa ¿no? Sí pues con esto llegamos a que la campaña sigue su curso no es el programa de detenernos no operaciones militares porque hay muchísimo tema que que tocar pero digamos que se va a producir un primer mazazo ahora en diciembre del 41 en el que después de todo lo que hemos visto ¿no? después de toda esta bola de países que ya sea por necesidad por simpatía por inercia por interés se va uniendo a Alemania vamos a llegar pues a este punto de inflexión que va a ser diciembre del 41 en el que pues todavía no se va a ver claro que Alemania no va a ganar la guerra pero bueno cuanto menos le sirva a Japón incluso para no llegar a entrar en el conflicto y bajar hacia el Pacífico Sur y luego vamos a tener otro punto de inflexión que va a ser la batea de Stalingrado y bueno y todo lo que ocurre a finales del 42 incluido el desembarco aliado en el norte de África que sí que va a representar pues un golpe más duro en el que ya de una forma más directa muchos de los aliados de Alemania van a comenzar a intentar desligarse de ella pero no sé si quieres comentar algo en relación a este invierno del 41 si se resiente muchísimo la relación porque luego en el 42 van a enviar todavía más tropas a intentar cerrar la campaña sí mira hay dos aspectos aquí totalmente distintos por un lado está el tema de Japón Japón es normalmente lo dejamos al margen de la política europea cuando en realidad es un factor importante ¿no? Japón ha estado en situación prácticamente de guerra una guerra de baja intensidad con la Unión Soviética a lo largo de la frontera de Manchuria con el territorio que los rusos denominan la provincia marítima es decir la zona de Vladivostok y Javarok y después ese arco de conflictos se ha extendido a la otra frontera de Manchuria es decir a la frontera entre Manchuria y Mongolia ¿no? no todo el mundo daba por hecho daba por hecho que iba a producirse una guerra ahí y de hecho la hubo ¿no? el famoso incidente Halkingol o no Monhang según el idioma que uses es prácticamente una guerra estamos hablando de combates en los cuales intervienen divisiones centinares de carros centinares de aviones no es un incidente fronterizo en el que dos guardias fronterizos se disparan entre sí no, no es un combate como todas las de la ley y sabemos cómo acaba con una sorprendentemente apabullante victoria soviética esa apabullante victoria soviética le induce a los japoneses a replantearse sus proyectos estratégicos porque tenían dos escuelas de pensamiento una consideraba que la expansión tenía que ser continental en el vecino la vecina Asia continental la costa de China y también de Rusia Rusia ofrecía un auténtico vacío demográfico ¿verdad? toda Siberia oriental es un vacío demográfico luego esto podían consideraban que lo podían conquistar la otra escuela que en este momento no nos interesa es la que aspiraba a expandirse hacia el sur ¿de acuerdo? estas dos escuelas estaban de pensamiento estratégico y militar estaban en conflicto a ver qué se hacía ¿no? y bueno había existido el pacto tripartito ya lo sabemos en el cual se suponía que estos tres países Italia Alemania y Japón tenían que ponerse de acuerdo en la serie de políticas de reparto del mundo muy bien los japoneses tienen sus dudas sobre qué va a hacer Alemania y dicen con la eficacia que está demostrando la máquina militar germana esto no hay quien lo pare es que esto es una caña estos son invencibles si atacan a la Unión Soviética se la van a merendar y si se la merindan lo mejor que podemos hacer es aprovecharla y dar el mazazo nosotros en esta parte de la Unión Soviética siberiana la Unión Soviética del extremo oriente ¿no? porque después del mazazo que le van a pagar los alemanes estos van a quedar bueno para la raza pues habrá que enterarse de qué planes tiene Alemania ¿no? así que mandan a su embajador de asuntos exteriores a Berlín y le pregunto a los alemanes bueno ¿qué plan tenéis? ¿Vais a atacar a Rusia? no 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 nosotros no nosotros no 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 tenemos ese plan anda pues lo llevamos por hecho no 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 para nada para nada para nada ¿no? Morareja en su viaje de vuelta a Tokio que lo hace usando el transiberiano se para en Moscú y le dice a los rusos oye firmamos un tratado de no agresión claro a los japoneses puesto que Alemania no les va a atacar ahora a los japoneses lo que les interesa es tener las espaldas cubiertas no tener un ataque ruso o soviético mientras se expanden hacia el sur y claro los rusos encantadísimos de la vida vamos faltaría más lo que tú quieras si los japoneses han llegado a firmar ese pacto con el soviético ha sido porque los alemanes de alguna manera les han inducido a ello bueno pero en fin pelillos a la mar llega el momento del ataque y dicen ostras que no se han engañado están atacando de verdad pero van a conseguirlo porque ellos francamente se han vuelto bastante prudentes después de lo de Hawking Gold así que el agregado militar japonés en Berlín y otro y otro conjunto de oficiales japoneses de la misma agregaduría militar avanzan con las tropas alemanas observando muy de cerca qué es lo que está ocurriendo y es ya con motivo de la batalla de Smolensko en agosto del 41 cuando Shima se llamaba el agregado militar informa a Tokio y dice bueno es muy posible que los alemanes en la guerra pero desde luego este año no desde luego este año no esto va a ser una cosa muy larga moraleja qué es lo que deciden en Tokio cuando reciben este mensaje bueno pues entonces vamos a aprovechar que tenemos este pacto con los rusos y vamos a hacer la ofensiva hacia el sur ya sabemos hacia Filipinas etcétera 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 sino la culpa de quitársela a los alemanes un pequeño inciso te has unido ya nuestro grupo de telegram para no perderte ninguna de las próximas entrevistas ninguno de los eventos presenciales que vamos a empezar a hacer a partir de ahora y los viajes que estamos programando para este verano de 2024 tenéis el link en la descripción y la otra parte de la pregunta es si la derrota ante Moscú cambia la percepción de los aliados de Alemania sobre su capacidad para alcanzar la guerra mira pues francamente no mucho ¿no? y la razón es bastante fácil de entender si nos damos cuenta la razón es que todo el mundo dice joder vaya palo ¿no? que les han dado así pero son unos tíos que son una caña porque a Napoleón que estamos hablando de Napoleón no de ningún mindungui que había llegado a entrar en Moscú ni más ni menos que entrar en Moscú le pegan tal paliza ese en un en el primer invierno que tiene que huir despavorido con su ejército y retirarse de Polonia Alemania y finalmente a Francia ¿no? dice vale sí es un contratiempo bastante gordo vale admito pulpo como animal de compañía repito pero ¿no hace que estos países pierdan la fe en Alemania? porque dicen joder vale sí sí pero eso no es fuera de serie fíjate tú compara con con Napoleón que todo el mundo tiene lo tiene por el genio militar por excelencia a Napoleón lo han populiado y aquí le han hecho retorcer unos cuantos kilómetros han tenido muchas bajas pero bueno han resistido ¿no? demuestra que la máquina militar alemana sigue siendo absolutamente temible es capaz hasta de sobrevivir a algo tan terrible como el inverno ruso efectivamente no les va a quedar otra para el próximo verano de decir bueno hay que poner toda la carne en el asador porque ya hemos por así decido ya hemos elegido bando y tenemos que ir con él porque tampoco nos podemos echar para atrás ¿no? máximo cuando todavía Estados Unidos no había entrado en escena sin embargo yo creo que ya para el año siguiente para finales del 42 se va a producir una situación parecida no parecida mucho peor que la del 41 con esa derrota alemana en Stalingrado pero sobre todo ya Estados Unidos entra en escena entra ya aunque sea en el norte de África aunque sea de una manera tímida pero ya entra en escena y ya a partir de aquí Italia incluida van a empezar a decir oye yo me metí en la guerra para vencer a Stalin pero yo contra los Estados Unidos no quiero nada ¿no? entonces yo creo que que todo cambia la película por este factor añadido ¿no? de Estados Unidos por un lado y por otro que efectivamente se ve que Alemania no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra contra Rusia después de Stalingrado como muchísimo se podrá llegar a una paz a una especie de tabla pero ganar ya queda completamente descartado totalmente sí efectivamente es en el otoño del 42 cuando se produce el gran giro ¿no? la fe en una eventual victoria alemana es tan fuerte como para que el año 42 y eso todo el mundo lo sabe los contingentes de los países salidos de Alemania todos multiplican sus efectivos ¿no? y además los almas han tenido un contratiempo pues hace falta que me llevan más tropas ¿no? los italianos los húngaros los rumanos multiplican su presencia militar lo cual demuestra que sigue el rinducido en Alemania ni más ni menos ¿no? es más ahora los alemanes son muy modositos y emplean muy buenas palabras ¡ay qué bien! ¿cuántos apreciamos? ¿cuántos queremos? etcétera etcétera ¿de acuerdo? lo mismo hacen también con con las conforme avanzan por ejemplo con el Cáucaso donde a las nacionalidades caucasianas les prometen de todo ¿no? bueno chicos nada va a ser esto fantástico ¿no? el colapso se produce en noviembre del 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 42 y todo el mundo lo capta la 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 importancia de Stalingrado no por Stalingrado en sí mismo Stalingrado después de todo es una ciudad fea y polvorienta partida en la mitad de la estepa no lo capta por la retirada del Cáucaso no hace falta ser un experto en economía política en esta época para saber que la producción de petróleo alemana y rumana es la que es si en el Cáucaso ¿cómo van a mover los tanques los aviones y los barcos? ¿se acuerda? eso es impensable porque además el país que se ha incorporado a la guerra Estados Unidos es hay que subrayarlo en este momento el mayor productor mundial de petróleo las explotaciones petrolíferas de Irán o de Arabia Saudita estaban en mantillas en ese momento el productor mundial por excelencia es Estados Unidos y por tanto es el que tiene el combustible para una larga guerra entonces el cambio radical es que todo el mundo sabe capta ahora que esto ha entrado en una fase de una guerra larga muy larga y esa Alemania la tiene partida por definición sin marcar las vueltas porque en una larga guerra la suma del podrío soviético británico y norteamericano es abrumadoramente por encima del podrío que pueda reunir Alemania con sus satélites ¿no? así es que es cuando empiezan a decir bueno pues vamos a ver cómo nos vamos desenganchando un poquitín de todo esto va a ser precisamente con este con esta derrota alemana en Stalingrado ¿no? lo que estabas comentando que todo el mundo empieza a ver claro que Alemania no puede ganar esta guerra y precisamente van a ser los italianos los que por otro lado pues obviamente tienen a los estadounidenses ya los británicos a nada ¿no? a tiro de piedra ya los tienen en el norte de África y el siguiente paso todo el mundo lo sabe Sicilia o va a ser el sur de Italia por lo que va a ser Mussolini y también bueno Ciano ¿no? el que los que van a comenzar a presionar a Hitler ya en estas fechas para que llegue a una paz incluso con Stalin y ellos por su lado pues también llegará una paz con los estadounidenses porque no les interesa en absoluto que bueno que estén por ahí tocando las narices e incluso lo que llega a proponer Mussolini es firmar una paz con alguno de los dos para que junten su capacidad y poder tener más posibilidades para vencer a un enemigo pero no en una guerra en dos frentes pero bueno a lo que vamos Italia que es el aliado principal de Alemania el más antiguo el que más conexión tiene ideológica y demás va a ser curioso porque va a ser el primero en en caer el primero en en desligarse de Alemania ¿no? cuando destituyen a Mussolini y no sé qué lectura quieres hacer de esto a nivel del impacto que supone esto de ver a un aliado tan antiguo como el italiano desligarse y es en plan joder si los italianos se van nosotros que estamos aquí medio de rebote algunos ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira la relación de Italia con Alemania es un tema muy interesante porque en un primer momento Italia se sentía digamos con capacidad de hablar de tú a tú con Alemania ¿no? A día de hoy como sabemos que el papel del ejército italiano en el conjunto de la guerra no es excesivamente brillante por decirlo de una manera elegante tendemos a despreciar el factor italiano pero es un error los italianos puede que no no consigan grandes victorias pero los italianos tienen por ejemplo un ejército que diseña sus propios carros de combate una aviación que diseña y fabrica y produce sus modelos de aviones algunos de ellos muy buenos otros no tanto un país que lanza sus acorzados y sus submarinos luego no es ningún país mindungui es un país yo entiendo que ya está harto de la guerra han entrado en la guerra antes que nadie con la invasión de Etiopía y después por ejemplo en el caso de España se han implicado en la guerra muchísimo más que Alemania han mandado decenas de miles de hombres no mil y pico pocos miles de los alemanes los italianos no tienen ningún afán bélico refiero a los soldados italianos los combatientes italianos no tienen un afán bélico que les mueva están literalmente hartos de tanta guerra no cabe caer en el menosprecio a mi esto me parece importante subrayarlo en España cuando dices italianos y dices Guadalajara Guadalajara ¿por qué no habláis de la conquista de Málaga cuando derrotaron aprestantemente al ejército republicano o de la conquista de Santander donde demostraron de nuevo que vamos para darle sopas con ondas al ejército republicano ya sí que estaban ¿no? Luego no combina digamos despreciar como en España es muy habitual es un un efecto un efecto un defecto nuestro bastante gordo despreciar al ejército italiano y su capacidad militar pero no lo han hecho muy brillantemente en el marco de la segunda guerra mundial y por tanto ¿qué ha pasado? pues que enseguida han descendido de la categoría de aliado a la categoría de satélite todo el mundo sabe los primeros los italianos que sin la presencia de tropas alemanas en el norte de África posiblemente los hubieran expulsado de Libia mucho antes de la misma manera que saben que sin la presencia de las tropas alemanas pues igual hasta hubieran perdido la guerra greco-italiana ¿no? bueno pues se sienten muy incómodos con este papel de satélites ¿de acuerdo? ha habido un momento en la conquista de Etiopía en que se han sentido una de las grandes potencias mundiales ¿no? han pensado que se podían cuadrar de tú a tú con Alemania con Francia con Inglaterra pero la realidad es que no es esa la realidad ¿no? y se sienten y se ven como un país satélite de Alemania lo cual les hace sentirse muy mal muy humillante muchos incluso muchos dirigentes fascistas italianos no se sienten nada cómodos con esta situación de depender de Berlín ¿no? porque los alemanes tampoco se molestan mucho en ocultar en fin diciendo aquí los que mandamos somos nosotros ¿no? y en efecto cuando se pierde el norte de Italia ya todo esto se pone en un disparadero ¿eh? el siguiente paso iba a ser Sicilia hombre por algún momento hubo dudas si los aliados iban a proyectar su poder militar sobre el sur de Francia o sobre España pero a partir de que atacan Lampedusa y sobre todo de que atacan Sicilia pues ya no hay dudas entonces los aliados deciden que hay que salir de la guerra ¿eh? salir de la guerra a Italia tiene esa fortísima carga simbólica que tú has dicho antes este es un país que se ha convertido se había reclamado aliado de Alemania había asegurado que formaban un eje invencible un eje indestructible había sido Italia los demás han ido un poco uniéndose pues de refilón al calor de las circunstancias pero este era un aliado que pretendía ser de tú a tú así es que cuando Italia sale de la guerra es más al cabo de muy poco tiempo el nuevo gobierno italiano incluso intenta intenta no lo consigue que lo reconozcan como aliado le dejan de ser una cosa rarísima que es cobeligerante una cosa espantosamente rara bueno pues a todos los países que han sido aliados de Alemania se les quedó para el desombrajo ¿por qué no dan todos marcha atrás en ese mismo instante? porque lo que tienen delante es el ejército rojo si hubieran tenido delante el ejército norteamericano o el británico se pasan todos hacen todos lo de Italia pero el verano del 43 pero claro es que lo que tienen delante es el ejército rojo y si se rinden lo que van a recibir es a los tanques soviéticos y además es curioso porque este bueno lo que ocurre en Sicilia con la destitución de Mussolini y demás coincide en el frente oriental con la última apuesta alemana por dar un puñetazo en la mesa en Cusk que también fracasa entonces yo creo que son como dos mazazos por un lado fíjate los italianos que una revolución interna vamos a llamarlo así una revolución interna se han quitado de en medio a Mussolini aunque técnicamente no fue así pero bueno por resumirlo y si había alguna esperanza también en que los alemanes fuesen capaces de sostener el frente oriental está claro que no va a ser posible con lo cual todo comienza ya a precipitarse y no sé si estoy equivocado pero me parece que van a ser los finlandeses los primeros que van a empezar a negociar ya a finales del 43 para llegar a una paz con la Unión Soviética antes de que la cosa se ponga más fea y no les queda otra alternativa que directamente los invadan militarmente en plan como entraron en Alemania quiero decir si los finlandeses eran los que más estaban jugando hay un hecho que en sí mismo es irrelevante como suceso histórico pero que tiene una gran carga significativa en la primera guerra mundial cuando Finlandia era un territorio dependiente de los zares un gran ducado con mucha autonomía pero dependiente de los zares los nacionalistas independentistas finlandeses han mandado soldados voluntarios a unirse al ejército de Kaiser que ha creado con ellos un batallón un batallón el 27 de cazadores compuesto por voluntarios finlandeses y que en su momento cuando ya se produzca la revolución soviética y se produzca la lucha por el poder va a ser decisivo para vencer esta guerra contra los rusocomunistas de tal manera que existía esa hermandad de armas entre el naciente ejército finlandés y el ejército alemán y en la segunda guerra mundial aunque el ejército finlandés es aliado de Alemania y los alemanes lo valoran mucho es el ejército extranjero por el cual sienten más simpatía y más admiración bueno pues aún así los finlandeses han querido renovar ese vínculo emocional con Alemania y han permitido la creación de un batallón de voluntarios finlandeses dentro de las fuerzas armadas alemanas en este caso en concreto de las de las Waffen SS una especie de segunda edición de aquel famoso 27 batallón de cazadores finlandeses de la primera guerra mundial bueno que es lo que pasa porque te cuento todo esto porque en marzo del 43 atentos a la fecha en marzo del 43 los finlandeses dicen repatriamos el batallón no ha ocurrido aún lo de Kurs que tú citabas antes pero los finlandeses que por proximidad geográfica están siguiendo el tema del fronte del este con muchísimo interés ya se dan cuenta de que hay que desengancharse pero ya pero ya de acuerdo y efectivamente van a ser los primeros que se desenganchen aprovechando pues que los alemanes no dejan de sufrir varapalos en este sector de acuerdo entonces en cuanto tienen la oportunidad de decirle a los alemanes mirar nosotros nos vamos a rendir a pactar los alemanes cometen el error de decir bueno pues no nos da la gana admitirlo y queremos continuar la guerra aquí bueno pues eso va a provocar que los finlandeses vuelvan sus armas contra los alemanes en un episodio bastante increíble que es después de haber sido tan buenos aliados y tan 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 amigos que ahora los finlandeses y los alemanes luchen entre sí los finlandeses expulsan de su país a las tropas alemanas de acuerdo con la ayuda soviética todo se ha dicho es el primero en irse efectivamente es el primero en irse y por qué les dejan los soviéticos llegar a esta paz bueno a los soviéticos les pasa algo muy comprensible es que han llegado a tener un saludable respeto por los finlandeses viendo que este pequeño pero valerosísimo pueblo ha resistido la llamada guerra de invierno bueno pues si ganar ganaríamos ¿no? ganaríamos pero joder a qué precio ¿no? y en este momento lo que nos interesa es deshacernos cuanto antes de Alemania no no si más adelante hay que volver los soforos a Finlandia pues chicos ya volveremos no el país no se va a mover de ahí pero deshacerse cuanto antes de Finlandia es muy importante así que le van a dejar a los finlandeses desengancharse de la guerra con bastante facilidad y dentro que cabe respetando al país en el sentido de que no le van a exigir más territorios que los que ya habían obtenido después de la guerra de invierno de invierno los demás países que están implicados en el frente de este no van a tener esa opción que va a tener Finlandia sí que digamos sería Rumanía por proximidad cuando ya bueno ya la batalla ya se tuerce ¿no? después de la operación Bagration en junio del 44 en la que los soviéticos ya directamente pues van a llegar hasta Varsovia y también a los estados bálticos aislando a parte del grupo de ejércitos norte en Kurlandia junto con el resto de los aliados ¿no? que les podían quedar los tres estados bálticos esto pero luego ya tenemos que bueno que los rumanos también pues obviamente tenían mucho miedo de esta ocupación soviética recordemos que Rumanía es un aliado muy importante para Alemania es curioso porque yo creo que si saliésemos a la calle y se preguntase a la gente normal bueno cuando digo normal me refiero que no son aficionados a la segunda guerra mundial oye tú sabes que Rumanía fue aliado de Alemania yo creo que nadie lo nadie lo diría o Finlandia incluso o sea nadie lo diría sin embargo fue uno de los de sus aliados más potentes principalmente por el tema del petróleo y también por la cantidad de tropas que desplegó Rumanía que fue una bestialidad desde bueno principalmente obviamente en el grupo de ejércitos sur tanto en la zona de Sebastopol como también en Stalingrado en su día pero lo que quería comentar que Antonescu si no recuerdo mal también había intentado tantear la situación para para no llegar a ese momento a ese final con la ofensiva que los soviéticos van a lanzar en agosto y que nada Rumanía se va a desintegrar en un par de días si mira decías antes que mucha gente si preguntas en la calle se sorprendería de que Rumanía hubiera sido aliada a Alemania si pero aún más aún más se sorprendería de saber que cuando se cambia de campo y se une a la lucha contra Alemania es un factor militarmente muy importante pero hay un libro muy bueno sobre el tema yo creo que es el mejor o por lo menos el mejor que yo he conocido de un autor británico Mark Asworthy madre mía cómo es la pronunciación y el libro se llama Fear Axis for Ali el tercero del eje el cuarto de los aliados es decir lo que dice el señor es que en el frente de lucha europeo o viemos el Japón este es el tercer ejército del eje primero el alemán el segundo el italiano y el tercero el rumano por volumen de fuerzas empleadas pero atentos lo gracioso es lo de Fort Ali si efectivamente cuando se puso el cambio de frente el ejército rumano se vuelca en la lucha contra el Tartal Reich y por ejemplo aporta militarmente más tropas que la famosa Francia de De Gaulle ¿de acuerdo? están norteamericanos están británicos están rusos y el cuarto es Rumanía bueno Rumanía militarmente se implicó en un sentido y en otro ¿de acuerdo? el liderazgo en este momento político en Rumanía estaba en resignificado en el marescal Ion Antonescu un soldado bueno yo personalmente lo considero un soldado de honor es decir un señor que es un buen militar que había hecho la apuesta por Alemania clarísimamente que pretendía que Alemania le diera una solución política al tema pero que él nunca nunca habría dado el paso de romper con Alemania pero es él me refiero que la cúpula militar rumana durante toda su historia donde se ha formado es en las academias militares francesas es un país francófilo no lo siguiente tienen vocación de franceses más que de otra cosa y además calculan ellos que cómo van a permitir occidente que Rumanía se la queden los rusos eso no les cabe en la cabeza así es que hay un montón de militares rumanos atentos muchos de ellos incluso políticamente más a la derecha que Antonescu y más anticomunistas que Antonescu pero a la vez absolutamente francófilos que van a permitir van a amparar el golpe de estado que da el rey Mijail contra Antonescu y va a crear un nuevo gobierno militar pero este sí ahora a favor de los aliados que va a tener que pasar el mal trago el muy mal trago de convertirse en aliado de facto de los rusos de los países de Europa Oriental los dos que tienen un sentimiento más rusófobo pero ferozmente rusófobo son los polacos y los rumanos ¿de acuerdo? bueno pues estos militares rumanos que tienen esa tradición francófila pero muy rusófoba dicen bueno pues chico ahora nos toca hacer esto ¿no? y efectivamente es cuando se combina esto con una ofensiva soviética el grupo de ejércitos centro ha sido laminado en la operación Bagration y a continuación se ha producido el ataque contra el llamado grupo de ejércitos Ucrania Norte que es mentira ya no estaba en territorio ucraniano pero bueno vale y inmediatamente el ataque contra el grupo de ejércitos Ucrania Sur que es el que estaba exactamente en los confines de Rumanía el acabose porque ese superataque está combinado con el cambio de las tropas rumanas que dejan de luchar contra los alemanes y pasan a luchar con los soviéticos luego el hundimiento de este sector es absolutamente catastrófico los soviéticos aquí avanzan con una velocidad literalmente nunca avanzaron con tanta velocidad porque todo sale hecho trizas los alemanes por su experiencia en la batalla del Dome donde dos ejércitos rumanos digamos compactos se habían guarnecido las líneas alemanas flanqueadas las líneas alemanas ahora lo que han hecho últimamente es mezclar unidades es decir una división rumana una división alemana dos divisiones rumanas una división alemana ¿de acuerdo? el despliegue es mucho más mezclado creo que va a dar a dar mucha consistencia ¿no? más consistencia pero ahora cuando se produce este ataque lo que ocurre es eso que le salta por todas las zonas ocupadas por los rumanos así que el colapso del grupo de ejércitos Ucrania Sur es espectacular es una cuestión increíble increíble y antes de que los alemanes puedan ni siquiera darse cuenta las tropas soviéticas están llegando a Sofía a Bulgaria están entrando en en Belgrado y están avanzando ferozmente hacia Budapest ¿no? haciendo haciendo un arde también ellos de velocidad consiguen replegar hacer escapar a a la mayor parte de las tropas que tenían en en Grecia en Albania y en Yugoslavia del Sur ¿no? consiguen que se se replieguen sobre lo que es Croacia ¿eh? pero bueno el cambio el cambio de de bando de los rumanos los efectos son militarmente aterradores para los alemanes el el grupo de ejércitos Ucrania Sur literalmente literalmente desaparece volatizado como si no hubiera existido nada ahí ¿de acuerdo? una cosa y ya te digo y es significa además perder hasta el último átomo de petróleo rumano que era fundamental absolutamente fundamental y encontrarte con que los tanques soviéticos donde están es a las puertas de Budapest y a las puertas de Belgrado ¿no? ni que decir tiene que Bulgaria hace lo mismo que que Rumanía cambia de campo y se une ahora también al al bando aliado al ejército rojo colaborará militarmente de una manera muchísimo más modesta pero también colaborará a la lucha contra el ejército sí y no y precisamente con la pérdida del petróleo rumano a partir de agosto septiembre del 44 hay un bajón hay un bajón en las reservas de combustible alemanes que se nota en todo obviamente se nota en la Luftwaffe que tiene que meter un bajón de miedo se notan las academias de formación que cada vez disponen de menos combustible para formar conductores panzer o aviadores es un desastre es un no lo curioso los medios sobre ello sí lo curioso del tema es que justamente ese septiembre del 44 es cuando la producción armamentística alemana alcanza su ceniz es decir cuando más tanques producen cuanto más aviones producen es ese mes y es ese mes el que se queda en ese combustible con lo cual los efectos del cambio en Rumanía son totalmente demoledores una cuestión que arrasa sí sí y yo me atrevería a decir que este avance soviético en esta zona no es más fuerte porque bueno están los cárpatos y luego también que Hungría se va a movilizar también va a poner ahora toda la caída en el asador para comenzar a movilizar a un ejército que prácticamente se ha desmayado claro pero Hungría lo hace porque los alemanes le invaden preventivamente claro claro es donde vamos después de que de que han visto ya lo que ha ocurrido en Italia o en Rumanía y dicen sí te van a enterar y es cuando ocupan ocupan militarmente la aparición Margaret ocupan militarmente Hungría y establecen ya un gobierno totalmente títere hasta ese momento Hungría es un régimen no vamos a decir democrático porque sería absurdo pero sí que era un régimen parlamentario es decir había juego parlamentario entre distintas fuerzas políticas todas es decir tiene ferozmente anticomunistas conservadoras etcétera etcétera pero había un juego parlamentario y no ahora directamente los alemanes invaden Hungría e imponen un gobierno totalmente fiel a ellos devotamente fiel a ellos porque repito han visto lo que ha ocurrido con Rumanía y han visto lo que han visto con Italia también es curioso esto se llega a abortar en otro régimen estados satélites que había en la zona que son Eslovaquia y Croacia se produce un mismo fenómeno en Eslovaquia si no me equivoco es en agosto también juraría que es en agosto se produce lo que se llama un nacimiento nacional eslovaco las tropas alemanas son capaces de aplastarlo entre otras razones porque bueno Bohemia era uno de los centros de instrucción más grandes de tropas que tenían los alemanes y disponían entonces en Bohemia de suficientes tropas que en cierto eran tropas que estaban en fase de instrucción pero suficientes tropas como para proyectarlas contra Eslovaquia y aplastar esta rebelión eslovaca y en el caso de Croacia esto queda a nivel de conspiración hay un intento de golpe de estado contra Ante Pavelic el gobernante croata que colaboran con los alemanes pero esto es abortado es decir no solamente es que Rumanía y Bulgaria es que Eslovaquia ha habido un intento de escapar de escapar del eje en Hungría no lo olvidemos se ha enviado se han enviado negociadores a y se llega a formar un gobierno húngaro pro soviético en las zonas ocupadas por el eje de Tarrojo y en Croacia ha pasado que literalmente Alemania se ha quedado totalmente sola si no de hecho los húngaros llegaron a mandar también hasta otro emisario vamos a llamarlo así a Italia a la Italia en la que están los estadounidenses para intentar llegar a un acuerdo para que los estadounidenses presionasen a Stalin para que dejase de avanzar sobre Hungría ya que ellos bueno se ofrecían a aliarse con los aliados occidentales para no caer bajo el yugo soviético que bueno como estoy bien acaba de comentar también jugaron su paz contra la Unión Soviética en el caso que ya sea los partidarios pro aliados occidentales o los aliados pro aliados orientales en este caso la Unión Soviética y esto juega sus bazas que ahí es cuando tuvo que ir también hasta la división Panzerler se tuvo que desplazar hasta Hungría y bueno sí que va a ser el último aliado de Alemania y también yo creo la última zona en la que los alemanes en cierta manera ponen toda la carne en el asador con todas las ofensivas las operaciones contra en enero del 45 intentando liberar Budapest bueno la ofensiva del lago Balatón donde se donde se concentran todas las reservas Panzer alemanas a discurso de Heinrichi que está ahí el pobre defendiendo Loder y dice manquita todos los Panzer y tal o sea que va a ser también una zona que Alemania no abandona quiero decir que no abandona y la razón es muy sencilla es que los últimos campos petrolíferos que quedan a la caza a los alemanes son campos petrolíferos húngaros en la zona del lago Balatón es decir no es que produjeran mucho pero mejor eso que nada así que efectivamente es curioso que la última ofensiva alemana sea exactamente en Hungría si bueno me gustaría enseñar aprovecho para hacer un poco de promoción a este libro de Despertaferro Budapest 1944-1945 que básicamente pues no se mete en la ofensiva del lago Balatón pero si que narra lo que es la batalla por la ciudad la batalla por Budapest a ver si será la batalla por Budapest que es bueno iba a decir que no le tiene nada que no me gusta utilizar esta palabra pero bueno que no le tiene nada que envidiar entre comillas a la de Berlín porque fue una batalla también muy feroz bueno de hecho resistió más tiempo que Berlín sí resistió hasta mediados de febrero o sea resistió casi mes y medio largo sí sí resistió Budapest ya que hemos terminado por así decirlo con los aliados estatales los aliados que forman un estado me gustaría Carlos si pudieras hacer un pequeño resumen sobre diferentes voluntarios o sea cuál fue un poco el estado de diferentes voluntarios tanto franceses como noruegos de los estados bálticos y demás que bueno que a pesar de que sus países ya se habían rendido todavía continuaron combatiendo dentro de las bafenes qué lectura haces de esa gente sí bueno en Europa Occidental vamos a poner el ejemplo del caso de Francia ha habido un gobierno que ha colaborado con los alemanes de una manera bastante bueno autentís como dicen ellos el gobierno de Petain no lo podrían haber dejado perfectamente en Francia y punto por otra por los alemanes se lo llevan a Alemania y lo hacen teóricamente presidir un estado francés en el exilio aunque él pasa totalmente de todo ya no quiere saber nada pero sí que crean un gobierno colaboracionista teóricamente un gobierno colaboracionista en el exilio y es curioso porque hasta ese momento los alemanes bueno por aquello de divide y vencerás a los voluntarios franceses que tenían los habían tenido divididos en un montón de cosas habían tenido la pequeña legión de voluntarios franceses un regimiento en el marco del del ejército alemán después habían creado un regimiento aparte francés en el marco de las mafres s pero tenían además voluntarios franceses en otros cuerpos en el NSKK cuerpo de conductores tienen voluntarios franceses en la armada alemana etcétera etcétera bueno pues ese es el momento en que dicen no no ahora vamos a juntarlos todos y crean la 33 división la Charlemagne de acuerdo y eso porque no lo habéis hecho antes ahora tiene ya muy poca credibilidad lo que estáis haciendo antes habéis preferido tener los franceses separados porque habéis temido de alguna manera podrás un movimiento francés incluso aunque sea anticomunista e incluso aunque sea germanófilo pero preferíais tener a los franceses separados y ahora cuando esto está más perdido que la hostia es cuando permites la creación la reagrupación de todas las fuerzas francesas bueno pero estamos en lo mismo igual que es increíble ver como hay decenas de miles de chicos rusos que siguen dispuestos a luchar contra el comunismo también te encuentras con que esta división francesa que en realidad nunca llega a ser una división tiene divisiones el nombre pero no tiene esta entidad pues parte a luchar al frente de Pomerania por cierto la mazaca en el primer combate pero eso es otro tema parte a luchar al frente de Pomerania ¿por qué? porque consideran que realmente el mayor peligro para Europa es el régimen comunista sí pues bueno yo creo que con respecto al tema ya lo podemos terminar aquí y si te parece pasamos al turno de preguntas que nos han dejado unas cuantas los miembros del canal comenta edward89 comenta que cuál fue el aliado que más aportó a Alemania y del que más se pudo beneficiar Alemania me imagino que se refiera a por número de hombres y efectivos Rumanía Rumanía porque vamos a ver técnicamente hablando Italia aporta más ¿de acuerdo? Italia tiene tropas de guarnición en muchos sitios ocupa parte de Francia ocupa parte de los Balcanes etcétera etcétera pero a los franceses a los italianos les causan a los romanes tales cantidad de quebraderos de cabeza ¿no? ¿por qué? por ejemplo si dices la mitad más la mitad de Yugoslavia la tienen ocupada los italianos sí pero los italianos en cuanto a atacar a los partidos los salen corriendo e incluso no tienen ningún inconveniente ese en tratar con ellos y venderles armas ¿no? numéricamente hombre parece indiscutible que es Italia pero militarmente de eficacia militar yo diría que son los rumanos ¿eh? Vale y luego da otra pregunta que bueno pregunta que que relación tenían los propios aliados de Alemania entre sí y él pone el ejemplo de que por ejemplo los rumanos y los húngaros se llevaban a matar entre sí ¿cómo intentaba Alemania lidiar separándonos separándonos tanto como podía ¿no? cuando se despliegan en el en el en el río Don tenemos en el extremo más oriental al tercer ejército humano y en el extremo más occidental al segundo ejército húngaro entre medio el octavo ejército italiano para separarlos todo lo todo lo posible entre sí porque habrían saltado chispas inmediatamente que se hubieran juntado eso era un problema que tenían que lidiar sí sí totalmente pregunta Marcial Enrique que si Alemania presionó a los finlandeses para que continuasen avanzando por la Unión Soviética porque llegaron a un punto en el que separaron y dijeron bueno nosotros ya hemos cumplido y aquí paz y después gloria sí bueno vamos a ver en Finlandia naturalmente había muchos actores políticos en Finlandia había un sector político que llegaba incluso a a creer a ser partidario de las tesis que llamamos panfinesas panfinesas me explico un poquitín mira toda la palabra Moskova por ejemplo es una palabra finesa desde los pueblos de origen finés de cultura finesa de lengua finesa en su momento llegaban hasta lo que es Moscú ¿de acuerdo? si el que ha hecho la pregunta se toma la molestia de mirar un mapa actual de Rusia con sus divisiones políticas verá que al norte de Moscú hay una república autónoma que se llama república autónoma de comi técnicamente es una república finesa es decir un pueblo finés los comis son fineses ¿de acuerdo? por no hablar de la zona en torno a San Petersburgo que bueno se creó de la nada esa ciudad poblándola con rusos cuando era una zona que había estado siempre poblada por un pueblo finés que son los ingrios ¿de acuerdo? y más lejos aún en los Urales y en el Volga te encuentras pueblos de etnia finesa ¿de acuerdo? por su idioma están emparentados con los fineses de Finlandia y con los estonios hacía mucho tiempo que esos pueblos ya no estaban políticamente vinculados a Finlandia o a o a Estonia pero eso no es óbvice para que existiera y con mucha más fuerza de lo que uno puede llegar a creer este panfinesismo estos pensadores panfineses dibujaban en un mapa de Finlandia que es que llegaba hasta la mitad de Siberia tan al sur como Moscú y tan al este como la mitad de Siberia alegando que estas eran zonas que habían sido pertenecido a pueblos fineses de los cuales quedaban muchísimos vestigios los morvinios toda esta gente del Volga son fineses son pueblos de cultura finesa ese sector existía en Finlandia y ese sector en el marco de la segunda guerra mundial dijeron pues ahora vamos a muerte y vamos a conseguir esto ¿de acuerdo? pero había otro sector mucho más moderado y que el momento en que vieron que la unión soviética no colapsaba dijeron eh moderación vamos a avanzar nuestras tropas justamente hasta la frontera anterior a la guerra de invierno para que nadie nos pueda acusar de nada ¿de acuerdo? y al final ese sector fue el que se impuso es un caso curioso claro de que los finlandeses como están tan lejos de nosotros esas cosas se nos olvidan pero los finlandeses tienen una fuerte colonia en en Estados Unidos hay muchos descendientes de finlandeses en Estados Unidos y tienen un cierto nivel de influencia en Estados Unidos un hecho curiosísimo es que Estados Unidos le declara la guerra a Bulgaria por ejemplo y a Rumanía por supuesto no se la declara Finlandia de los aliados de Alemania es el único al que no le declara la guerra bien estos señores tenían influencia política también en Finlandia y son los que están diciéndole al gobierno no paséis la frontera del 40 entonces ¿qué habría ocurrido si el año 41 se produce el colapso total previsto del agente rojo? bueno el sector panfinés del gobierno de la sociedad finlandesa habría exigido bueno hasta ya te digo hasta hasta la mitad del Volga del cauce del Volga y hasta la mitad de Siberia como no ocurrió ese colapso dijeron vamos a callarnos un poquitín que calladitos estamos más guapos y vamos a esperar a ver qué pasa ¿no? sí, sí, sí muy interesante esto que comentas vale quedan tres preguntas una no sé si va con buena intención o no pero Nemesio pregunta que por qué Alemania buscaba socios con evidentes limitaciones industriales para una empresa tan descomunal como fue la segunda guerra mundial yo es que creo que Alemania no buscaba a sus socios sino que le venían claro, claro se tiene que transformar por lo que había y aparte no nos engañemos es que países industriales en Europa hay muy pocos a él a Alemania le habría encantado contar con la con la alianza sueca ¿no? ya te digo los suecos realmente admiro a los suecos tan rubios tan tal y tienen una suección potentísima pero es lo que había ellos se quedaron por ejemplo con una religión eslava como la república lo que hoy es la república checa bohemia como queramos llamarla altamente industrializada luego sí que sí que hubieran querido contar con más territorios industrializados pero es lo que había a bohemia le sacaron todo el jugo que pudieron y más te quedas de piedra cuando ves la cantidad de armamento que fabricaron los checos para los alemanes es una cuestión increíble sí sí es lo que iba es lo que iba a apuntar lo de los checos pregunta por aquí Otto Guile pregunta los aliados del Reich no movilizaron tantos hombres y armamento y bueno y como que lo dejaron recaer todo en Alemania como un país tan poblado y poderoso como Italia no aportó más en este esfuerzo de guerra sí ese es un tema tremendo vamos a ver y es que esto se merece probablemente si no hay pendiente programa de Italia sí sí ya lo dijimos una vez sí 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 no no Italia Italia aportó todo lo que pudo y más pero Italia no estaba tan industrializada como creemos sí que es cierto lo he dicho hace un instante mucha gente se burla un poco de Italia sin caer en la cuenta de que Italia diseña y fabrica aviones diseña y fabrica acorazados diseña y fabrica carros de combate muchos países entre ellos España que no tienen esa capacidad no estamos hablando pero los italianos no estaban el pueblo italiano no tenían ningún entusiasmo por la guerra en mi opinión estaban cansados de la guerra porque Italia entró en guerra en el año 35 literalmente cuando llega el 39 ya llevan cuatro años de guerra y además en ese sentido el fascismo italiano puede considerarse un un poco un fracaso en el sentido que si el régimen soviético creía que iba a crear a este nuevo homo soviéticus el régimen fascista italiano también creía que iba a producir un nuevo modelo antropológico italiano que se iba a acabar el italiano de la mandolina y de mangiare la pizza de la mia mare no los italianos no los convirtieron en prusianos por muchos esfuerzos que puso el fascismo en eso aquello de credere o bedere combatire pues si quedaría muy bien pero no se convirtió a los italianos en un pueblo marcial por razones que son de mucho canado histórico quizás que tienen ya demasiada historia a sus espaldas pero vuelvo a decirte este es un tema no produce más armamento bueno porque la industria italiana tiene algunos defectos evidentes no tiene una capacidad industrial tan grande como la alemana si la industria alemana por ejemplo comete errores tremendos tremendos como multiplicar el número de modelos o hacer producción digamos no en cadena sino prácticamente artesanal la industria italiana también comete muchos de esos errores con un digamos agravante los alemanes no tienen petróleo con lo cual está jodido para mover tanques y mover aviones está jodido pero tienen carbón y eso para mover las acerías y las fábricas sí que sirve la industria italiana ni tiene petróleo ni tiene carbón entonces tiene una capacidad industrial limitada pues la última pregunta que le hemos también comentado un pelín antes por encima pero bueno la ha dejado Henry y pregunta que por qué crees que se le ha dado tan poco valor a Rumanía como aliado de Alemania porque siempre pasa al segundo plano y parece que es como el gran desconocido Rumanía sí yo te digo que lo he dicho antes durante la entrevista que a mí es un libro que me ha parecido fascinante igual ahora hay algún libro mejor pero a mí me ha parecido fascinante es el libro de Mark Ashworthy no sé si es mejor lo deletreo porque mi publicación es AX W O R T H Y Y Latina perdón a mí me ha parecido fascinante ese libro porque te lo demuestra de una manera muy muy elocuente sí sí Rumanía es un gran desconocido es un gran desconocido pero estamos con lo de siempre igual que hay 50.000 batallas en el frente del este de las que no te hablan y te hablan de cuatro pues aquí hay países a los que no se habla para nada de ellos porque bastante tienen con hablar de Alemania y de Italia pero sí que es un país se partió se partió el pecho en la en la en la Segunda Guerra Mundial porque cuando cuando ves que contribuye más el año 44 y 45 sobre el campo de batalla hay más tropas rumanas que francesas en el bando aliado dices joder que bien se lo montan los franceses que no hacen na y parecen que han ganado la guerra ¿no? cuando los pobres rumanos que se están partiendo el pecho pues ni salen en los libros luego sí entiendo un poco la pregunta de este de este señor y le recomiendo que lea el libro que le he dicho que le va a enseñar mucho igual hay algún libro mejor ahora pero bueno pues nada pues ya hemos terminado aquí la verdad que ha sido un programa muy interesante no sé no llevo la cuenta pero creo que hemos hecho como 8 o 9 ¿no? en el canal y nos habíamos centrado en otros vídeos en cosas más de batallas y demás pero nunca nos hemos metido aquí con la diplomacia y con la relación interna de los diferentes países pero bueno espero que a la audiencia le haya gustado el programa y muchas gracias por venir espero que hayas pasado también dos orillas amenas sí sí yo lo que espero es no haber aburrido a la gente pues le recuerdo a toda la audiencia que aquí en la descripción dejo otros programas que tenemos con Carlos como por ejemplo el que ha comentado antes de de los rusos de Blasov y también dejo los enlaces a las redes sociales al grupo de Telegram al cual os recomiendo que os unáis para estar enterados de todo y posiblemente en un futuro no muy no muy lejano podamos dar una sorpresa de un acto que lo más seguro que vayamos a poder hacer pero ya digo meteros en este grupo de Telegram y en las redes sociales que al fin y al cabo pues lo lo difundiremos por ahí así que nada muchas gracias a todos y muchas gracias a ti Carlos por venir encantado buenas noches a todos